de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando saca todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz pero al extraño no seguirán mas huirán de él porque no conocen su voz de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores mas no los oyeron las ovejas yo soy la puerta cualquiera que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas pero el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata y dispersa las ovejas así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco bien a mis ovejas y ellas a mí así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi propia vida por las ovejas y tengo otras ovejas que no son de este redil a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar ningún hombre me quita la vida sino que yo la pongo de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre y y y y y y y y